A ver, vamos, 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 uno, dos, tres, señoras y señores, para ustedes, aquí está Don Melardo y sus players, uno, dos, un, dos, tres. Aquí está Don Melardo y sus players, ¿os players son ustedes, no? Los players. Los players. Ah, los players. Yo pensaba que eran los players porque este más que la piel a la piel a la piel. Don Melardo, he bajado, los felicitos, que tienen un buen grupo de muchachos. Gracias. Miren la cámara para que se haga la voz, que no me miren a mí. Listo, listo. Oye, saben que tienen un buen grupo de muchachos. ¿Cuál, qué tiempo ustedes con este grupo de personas? Bueno, Don Melardo y sus players fue creada en 1967 por mi padre, el maestro Ángel Melardo Luzuriaga, que está muy bien a propósito a todos los fans, los cuidamos como un tesoro, como un diamante. Tenemos 48 años de los cuales estamos agradecidos Con todo el pueblo ecuatoriano Por ese apoyo, por ese cariño Especialmente la provincia de Manaví Manaví y Medardo comienzan con M Y aquí estamos como buenos manavos Todo el Ecuador Aquí tenemos un hijo mío Vea, vea, vea Ve, vea, vea Ve, vea Ve, vea Tuvo una aventura en Rusia Tuviste una aventura en Rusia El ruso es mal No, 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 ruso No, 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 ruso No, 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 ruso Bueno, aquí estamos 48 años recorriendo el país Recorriendo el Ecuador A ver, a ver, vamos a esa gente Esa gente de Medardo Vamos, este, vamos Un viva para la humedad A ver, uno, dos, tres ¡Viva, don Medardo! ¡Viva! El mejor, el mejor orquesto conjunto La chonera, vamos Mejor orquesto Orquesta La mejor orquesta del Ecuador En vivo Me metí al dormitorio de los manes Volví a estar en el dormitorio con don Medardo Vamos, vamos Un, dos, tres Con don Medardo y Manaví Siempre pasa algo ¡Ah!